Amigos de la TV de hoy continuamos con este ejercicio de entrevistas para conocer a las y los candidatos que están en busca de su confianza para que el próximo 2 de junio tome la decisión quién quiere que elija o que siga los destinos de sus municipios y hoy quiero agradecer que nos reciba a la candidata presidenta municipal de Cuauhtitlán Iscari de la coalición fuerza y corazón por el estado de México la maestra Carla Piso García quien saludo candidata gracias por recibirnos hola no al contrario gracias a ustedes por la invitación a compartir todo este contexto del gran momento que no sólo viviréis Cali el 2 de junio sino todo México no y aquí estamos listos para vivir esa democracia estamos prácticamente candidata unas horas y cosa que agradecemos porque trae la agenda muy complicada pero nos ha dado este tiempo a unas horas de cerrar la campaña cómo la ha vivido qué balance realiza cuando voltea han pasado prácticamente más de 30 días rapidísimo cómo se vivió esta campaña candidata bueno la verdad la vivimos desde el primer momento con una tendencia positiva en encuestas serias de que íbamos arriba y eso pues obviamente nos permitió estar cada día sumando más liderazgos sociales sumando muchos escalenses pero sobre todo mostrando el trabajo que hemos hecho juntas y juntos los últimos dos años y medio y que es parte de la carta de presentación de decirles hey no sólo es porque Carla seis calense sino también porque tenemos una carpeta de resultados que hemos construido juntas y juntos y entonces para mí ha sido extraordinario y por supuesto que es porque por tal motivo que hoy que ya estamos unas últimas horas de poder tener esa libertad ese derecho como candidata de pedir el voto pues indudablemente le diremos a la gente que el próximo 2 de junio vote por Carla Fiesco vote por el trabajo continua con qué sabor de boca se queda candidata cuando hoy regresa a las comunidades y finalmente con esa carpeta que dice de buenos resultados con qué sabor de boca se queda de esta campaña la verdad con un gran compromiso con la sociedad con decir hoy llevamos por el orden vamos por buen rumbo y por supuesto de que tenemos mucho que hacer en corticlanis cali que esto pues indudablemente yo no me siento sola me siento muy arropada y haciendo un extraordinario equipo con todas las mujeres y hombres que nos han dicho para adelante para adelante y esa alta responsabilidad de seguir ahí dando resultados de seguir trabajando y por supuesto de seguir reconstruyendo el fiscal y que estaba abandonado que estaba oscuro que no había esa comunicación permanente con la ciudadanía pues hoy por hoy queremos reforzar refrendar todo ese trabajo en equipo es justamente le iba a preguntar candidata el rubro de seguridad que era un tema que aquejaba a cuautilena es cali justamente antes de su llegada hoy se saca del top de 25 municipios más peligrosos del estado del país mejor dicho que le dice la gente si traduce esto con el tema de que ya se entrega esta percepción del enzo que dice ha disminuido el tema de la percepción de la inseguridad la verdad que sí la verdad que no aparte de que esta política de más seguridad que se dio en todo el municipio a partir de hace dos años y medio con ese deshonroso cuarto lugar en el que recibimos pues obviamente ha sido iluminar cuauticlanis cali por eso apostamos a terminar su iluminación con 100% que es parte de nuestra propuesta equipar a los a todos los cuerpos de seguridad pública porque se ha hecho obra pública para protección civil se ha hecho obra pública e inversión pública para todo lo que son mis compañeras y compañeros policías se ha invertido en capacitación en mayor equipamiento y otra de las partes esta más seguridad ha sido tener de manera permanente extraordinario trabajo entre el instituto del deporte de la juventud del de equidad de género y por supuesto con servicios públicos está rehabilitando o recuperando espacios públicos que antes eran focos de inseguridad entonces la gente palpa el resultado dice sí cierto ya está más iluminado y aparte con los 10 ciudadanos es donde nos ponemos de acuerdo oye tantas luminarias están mal por cuáles empezamos puestas el otro el aquello compartiendo ese ánimo de decir a todos nos corresponde cuidar la casa y es lo que hemos estado haciendo entonces en todas las comunidades que recorrí en todas hubo resultados y han sido más de 130 comunidades en esta campaña y que leí justamente la serie de propuestas que tiene para esta segunda etapa de gobierno de de ganar esta confianza de la ciudadanía el 2 de junio una que me parece extraordinaria es el centro municipal geriatra para nuestros adultos que han escrito la historia de pues con ellos he crecido yo en lo particular como en esta carrera pública en esta carrera política porque muchos de ellos me han conocido a lo largo de los años he podido trabajar con ellos escucharlos aparte de que en cada una cada uno de ellos pues reflejo el amor profundo que sentí por una gran mujer en mi vida que hoy está en el cielo que es mi abuela amalia y decirte que ella disfrutaba mucho de ir al al dip porque iba a ir a lirios a abordar a pintar a tener amistades ahí a pesar de haber sido una mujer que que de salud se iba afectando pues yo veía que le gustaba tener esos espacios y ahora el centro municipal de geriatriz para decirle a todos los adultos mayores que aún cuando hay programas sociales y que es bien válido que los tengan y que esos nadie te los puede quitar pues por supuesto queremos desde aquí desde discal y que ante quizás la falta de una cita médica en tu seguridad social o que no tenga seguridad social pongamos especialistas para estar previniendo enfermedades que con la edad van llegando a la vida y que pues ahí sepan sus hijos que aquí hay un gobierno que va a estar cuidando y protegiendo a todas nuestras abuelitas y abuelitas que conoce muy bien esta necesidad y por eso también que es importante decirlo candidata cuando son ustedes esta oportunidad es bajo un análisis que se ve que se necesita en los municipios en este caso en escala y para de ahí partir a las propuestas pues indudablemente nos ha permitido tener diagnósticos reales o sea ya y tenemos un instituto municipal de planeación donde vamos abonando con información que es donde nos ha ido dirigiendo pero también el escucha el decir que quieren nuestros adultos mayores que necesitan nuestros jóvenes para crecer en sus empoderamientos que necesitan nuestros niños para sentirse más protegidos es decir toda una gama de actividades acciones y servicios que podamos estar ayudando a que cada sector vayamos todos sacando adelante la agenda discal y cuál es la agenda ahorita de estar en un discal y seguro ordenado incluyente en donde tengas cada día mejores servicios servicios públicos de calidad pero sobre todo un espacio desde paz un espacio donde todo el talento y toda la dinámica de asociaciones civiles digan yo quiero en esta cancha dar pláticas sobre estos valores yo quiero hacer este torneo para impulsar el trabajar en equipo y ser exitosos es decir a eso nos va a convocar estos próximos tres años esta propuesta de que el trabajo continúe en Cuauhticlan Escalia. ¿Qué tal la propuesta de las Escalias? Cuéntenme porque es un proyecto interesantísimo para todas las personas. Pues yo hasta ya las visualizo mira que es un lugar en donde puedes llegar a las siete de la mañana correr en la trotapista alrededor del campo de fútbol que ahí un joven lo va a hacer que espera su horario del fútbol y que en eso vea su mamá que se va a un taller y que su hermano pequeño quiera clases de canto y que su abuelito llega más tarde o su abuelita y está haciendo alguna actividad en la casa de día es decir es un entorno donde se va a encontrar y reencontrar toda la familia y que ahí obviamente es ver qué talento tenemos todas y todos pero también lo más importante que todos le estamos diciendo no queremos adicciones no queremos violencia y aquí son polos de seguridad y polos de crecimiento personal para todas y todas. ¿Cuántas serían y dónde estarían establecidas las escalias? hay dos muy grandes tres más pequeñas pero una de las más grandes estará estamos definiendo bien el predio pero entre lomas de cuauticlán y la piedad porque allá hay que poner e incentivar mucho a los jóvenes porque sabemos que es una zona muy grande hay muchos jóvenes muchos niños y sabemos que no hay espacios públicos con esa dimensión que permita muchos de ellos a esa gran población estar en diferentes disciplinas de deporte te reitero artístico como música canto baile el tema para los adultos mayores y aparte hay que decirlo no ante la situación también económica que vivimos en méxico pues también ellos quieren seguirse capacitando adultos y adultos mayores para emprender algún negocio y es por eso que también les decimos de estos talleres continuos de emprendimiento pues para decir aquí todos salimos adelante no tienen propuestas en todos los rubros candidatos los rusco donde le vea hay propuestas para su próximo es que realmente pues obviamente un gobierno tiene que ser transversal y tiene que traba 360 así como el programa de mujeres 360 pues tienes que escuchar a todos los sectores y los hemos escuchado a todos hay agendas con sectores que hay que fortalecer indudablemente porque estos primeros tres años pues obviamente nos abocamos los iscalenses a ponerle orden 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 a coauticlán iscali también hay que decirlo a llevar bien las riendas del dinero que nos ha permitido a que al 31 de diciembre podamos decir oye el 40 por ciento de nuestra deuda esa famosa mala dañina de 5 mil millones de pesos pues le estamos acortando aproximadamente a 2 mil 500 millones de pesos entonces esto es como en casa es cuando dices y vamos a estar haciendo una remodelación y entonces vas y arreglas no sé la recámara ya después y es no pues ahora quiero que se arregle la sala hoy en la cocina aquí pasamos mucho tiempo juntos y es lo que queremos porque en iscali lo que he aprendido y lo que he escuchado siempre de todos es querer estar disfrutando de nuestra casa entre los árboles que le motivó a tomar esta decisión de volver a participar porque el ejercicio de gobierno es desgastante es desgastante cuando se va viviendo día a día que la que la motivó a tomar esta decisión créeme lo que me motiva el profundo amor y respeto que le tengo a coauticlán iscali me motiva que es un trabajo en equipo tan en equipo que no sólo ha sido un trabajo por quienes nos otorgaron la confianza hace tres años cuando todos con mucha fe dijimos oye hay que sacar adelante iscali o cuando decíamos saquemos iscali del bache sino hoy me motiva que hemos dado resultados que también con mis compañeros próximos diputados porque también están en reelección por lo menos tres de ellos que es paco santos joana felipe y paco rojas con ellos hemos hecho un extraordinario equipo que en unidad ha sacado a corticlán iscali y que de todos las vertientes de corrientes políticas o de organizaciones ha habido muchas sumas que dicen en esta propuesta que parte de resultados queremos ahí estar presentando otros proyectos para que iscali crezcan eso es lo que me motiva que me gustaría que le vieran un mensaje a todas las brigadas porque hemos reportado en todos los candidatos y los brigadistas para un papel importantísimo en las campañas que le dan vida a las campañas algún mensaje a todos los brigadistas que colgaron lonas que tocaron puertas que entregaron algún utilitario bueno decirte que todo ese compromiso es voluntario de todos y cada una de ellas es voluntario y la verdad que yo estoy muy agradecida con cada joven con cada mujer con cada adulto mayor que nos decía a ver a mí dame este ahorita en mi colonia yo voy y los invito y entrego la propuesta y ponemos la lona o que los invitábamos o que decían y la activación nocturna por supuesto muchísimas gracias es invaluable es invaluable el apoyo que nos has dado en estos ya 34 días de la de la campaña y que indudablemente contigo pues es el primero que tenemos el alto compromiso de que tú fuiste a nombre de nuestras propuestas de nosotros como candidatos a tocar la puerta a tocar el corazón y la conciencia y contigo tenemos y estamos más que pues que puestos dispuestos a tener que mostrarte a ti a tu familia y a todos que realmente no se equivocan que estar nosotros en esta dinámica juntos pues no sólo es un triunfo electoral que es gracias jóvenes por creer en su servidora para decir que tenemos rumbo tenemos orden y que indudablemente hoy por hoy es mayor mi compromiso con los jóvenes porque me han mostrado que dan batalla en cualquier momento y espacio cada semana había una conferencia con usted candidata y cada semana eran las encuestas arriba las encuestas arriba campaña ganadora es campaña ganadora campaña de resultados campaña de legitimidad identidad y identidad iscalense y yo aquí aprovecho para agradecerle a todos los presidentes de los partidos políticos pan pri prd y nueva alianza por su cobijo por su apoyo por la suma de todas las familias que representa cada instituto político y gracias por acompañarme y arruparme en todas estas conferencias de prensa donde no sólo mostramos el crecimiento sino también fuimos abriendo este abanico de propuestas serias reales y sólidas que tienen nombre apellido y presupuesto esta tarde cierra campaña cuéntenos un efecto para que invita los escalenses para que la acompañen en la explanada municipal pues si hoy y cerramos a las seis de la tarde en la explanada municipal es explanada que a partir de hace dos años y medio le hemos dado vida porque ha habido extraordinarias actividades culturales y artísticas que es lo que necesitaba también es cali y decirte que todo ha sido como en esos eventos en este cierre de campaña todas las familias que estamos ahí congregadas y convocadas por ese amor y ese orgullo de ser iscalense pues indudablemente lo haces tú que ojalá te des la oportunidad seis de la tarde y que en este gran cierre de campaña pues a nombre de todos los compañeros que vamos en fuerza y corazón por méxico fuerza y corazón por el estado de méxico queremos que el trabajo continúe en coopticlán iscali y al cierre de este miércoles por supuesto el 2 de junio el domingo 2 de junio ahí es donde realmente veremos la verdadera fiesta de la decisión y sabemos que así como ganamos las calles estaremos ganando las urnas el próximo 2 de junio me gustaría que de cara a la cámara porque votar el próximo 2 de junio por el proyecto de carla fisco en coopticlán iscali hay que este proyecto que encabeza tu servidora carla fiesco es un proyecto de suma es un proyecto de resultados es un proyecto con diagnóstico pero sobre todo es un proyecto donde el amor donde el orgullo de ser iscalense es lo que nos motiva donde no hay intereses particulares aquí hay un interés común que es que iscali le vaya bien cada día que iscali se fortalezca que desde iscali trabajemos para méxico y por méxico y que tú nos conoces somos gente de campo que no es la primera vez que tocamos la puerta de tu casa que hemos tenido esa generosidad tuya de estar en diferentes trincheras trabajando con profundo amor y respeto a coopticlán iscali y que aparte sabes que seguiría seguiremos de la mano contigo de cerca ahí solucionando siempre en tu comunidad en tu pueblo en tu colonia en tu fraccionamiento pero sobre todo que nos convoca nuestro querido coopticlán iscali nadie le dedica esta campaña candidata alguien en especial yo se la dedico a toda la niñez y toda la juventud de coopticlán iscali y porque a ellos porque hoy todo lo que estamos haciendo y lo que nos corresponde hacer a los que somos adultos es para que en este presente ellos tengan un mejor iscali porque el mejor iscali en un futuro ellos lo van a construir pero va a ser a partir de lo que hoy estemos apostando por darles cada día a ellos para que ellos hagan y sigan haciendo crecer coopticlán iscali en un futuro muy bien que sea el mejor de los éxitos que el trabajo continuó en coopticlán iscali y siempre reconocer reconocer la oportunidad que nos da los medios de conocer sus propuestas de tener este apartado siempre para que la comunidad esté bien informada candidata muchas gracias muchísimas gracias gracias a todos los medios de comunicación y por supuesto a ustedes que estarán compartiendo con nosotros este miércoles y también seguro estoy el triunfo del 2 de junio mucho éxito candidata muchísimas gracias es la candidata a la presidencia municipal de coopticlán iscali por la coalición fuerza y corazón por el estado de méxico la maestra carla fiesco garcía continuamos con más en la tv de hoy gracias a todos los medios de comunicación